¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bien, hermano. Bienvenido a mi casa. Petito Prieto Asador. Bien. Estamos con los comensales que serían especiales, digamos, perennios del Tala, ¿no? Así es, bueno. Fue la propuesta que le había hecho a Clarita, a Clarita Valdea, a su papá. Y hace como tres meses, la idea era que nuestro salón, que se inaugure para la prevención, pero bueno, eso pasa al segundo lado. Lo importante es que estamos bajo techo, ustedes llegaron, les podíamos preparar lo que uno sabe, ¿no? La comida sencilla, pero llena de amor, de cariño, para que ustedes degusten. Así que son bienvenidos acá. Más de 60 perennios. Este es el inicio de la prevención en la parada de Petito Prieto Asador. El Petito Prieto. Muy bien, muy agradecido. Muchas bendiciones para usted. Bueno, gracias, mi hermano. También para ustedes que se llegan tan lejos. Y eso es lo que nosotros lo podemos mirar. Así que nos mando un abrazo a través de este video. Seguro que se va a servir al este sin compromiso alguno. Es algo que salió del corazón. Y es bueno, está agradecido. Bueno, agradecer a la familia que me ayuda, me apoyan esto para servirle y apoyarlo, ¿no? En el camino al señor de Milagro. Que el señor de Milagro lo bendiga a todos. En especial a ustedes que dejaron su hogar, su familia, ¿cierto? Para llegar a los piedras. Así que seguro que nos va a ayudar. Así que un abrazo a todos. Abrazo a Petito Prieto Asador. Gracias. ¿Están los hijos? ¿Están los hijos? ¡Vaya! 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 ¿La misa es de algo? Creo que... ¡Claro, jugo! No sé, como lo díame... ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Quién lo quiero? ¡Voy! ¿De qué tabaco está? No, de tabaco. ¡Voy a conceder a los... ¡Voy a conceder! ¡Pues por favor! ¡Voy a conceder! 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 Hola, ¿qué tal? Palabrita para el asador Saludos para el amigo Para el pedizo Prieto La verdad que Muchísimo agradecido por el que nos recibió El alimento que nos está brindando Y Dios quiera que el señor Virgen del Milagro Lo bendiga a él y a toda su familia Que pueda Que su negocio crezca mucho más Que sea en abundancia Para todo lo gastronómico Para toda la gente Y bueno, también saludos para la gente de Buenos Aires Y para usted, don Germán Que Dios, el señor Virgen del Milagro Lo bendiga, se los quiera Gracias, muy amable, igual para usted Un pecho de boca ¡Gracias!